La Asociación de Familiares de Presos Políticos dieron a conocer que la situación en que se encuentran las madres en huelga de hambre en Masaya es difícil y solicitan que Cruz Roja Nicaragüense les apoye y les brinde atención. La situación de ellas es difícil, es muy difícil porque recordemos que ya llevan ocho días de estar en huelga de hambre, el agua que tenían ya prácticamente, ya hoy, ya hoy ya llevan alrededor de 20 horas sin tomar agua, de 20 horas sin tomar agua porque el agua se les agotó, el medicamento también se les agotó, pero si ellos están estables con un ánimo, con una fortaleza, con una fortaleza en la lucha que llevan por la liberación de nuestros hijos y el deterioro que tienen, como les digo, ocho días de huelga de hambre, sí, ya hay consecuencias, ya hay mareos. Ya que las autoridades no han permitido el acceso a que les llevemos agua y que les llevemos medicamentos, también le pedimos a la Cruz Roja Nicaragüense que así como apoyó para sacar a las madres de la catedral, apoyen y cumplan con su obligación humanitaria de ir a visitar a las madres que están en Masaya, ya que ellos, como ya está demostrado ante el pueblo, que ellos tienen acceso, porque si entraron a la catedral van a tener acceso a Masaya, y es por eso que le estamos pidiendo a la Cruz Roja que visite a las madres que están en huelga de hambre en Masaya, en una situación difícil. También solicitan apoyo al cardenal y al nuncio apostólico a interceder con las autoridades. Que intercedan, que intercedan ante las autoridades que tienen secuestrados y presas a nuestras familias, a nuestras madres que están allí para que podamos asistirlos. Incluso les están aplicando medidas carcelarias, por lo tanto, que nos permitan irle a hacer una visita a ellos para que así verifiquemos exactamente la situación de salud que tienen ellas, para así evitar especulaciones de que si están graves, de que si están sanas o no. Noticias 12, Darlene Telles.